En Baja California Sur, el deporte del fútbol y ajedrez están de fiesta. El contingente de trabajadores del municipio de Comondú logró el Campeonato Nacional de Fútbol Categoría Libre en el 50 aniversario de los Juegos Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, organizado por el Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores del Congreso del Trabajo, celebrado en Huastepec, Morelos. Mientras que el equipo de trabajadores que se trajo el segundo lugar nacional en ajedrez pertenece al municipio de La Paz, por lo que ambos campeones lograron el pase para los Juegos Mundiales de los Trabajadores a celebrarse el 2023 en Roma, Italia, aseguró el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Baja California Sur, Amadeo Murillo Aguilar. Recién llegados de Huastepec, Morelos, donde asistimos en un promedio de 203 trabajadores a las competencias de los Juegos Nacionales y a los 50 aniversarios precisamente de estos juegos. Con gran satisfacción informamos que el equipo en categoría libre del Valle sacó el primer lugar coronándose campeones y con pase a Roma, Italia, el próximo año 2023. Y también el equipo de cuatro compañeros de ajedrez de aquí del municipio de La Paz, pues han sido seleccionados en segundo lugar con medalla de plata y con pase también a Roma el próximo año. Creo que el gran esfuerzo que se hizo por todos los competidores, quiero destacar la participación activa de los compañeros burócratas en béisbol, en fútbol, los compañeros de la croqueta han llevado a un equipo de fútbol, todos hicieron el mejor de los esfuerzos. Quiero reconocer a este gran número de participantes en esta ocasión, en este año y sobre todo con todas las ganas que el próximo año hagamos el mejor de los esfuerzos y le entremos a la mayor competencia, que sean más competitivos el próximo año, esperemos llevar un número numeroso precisamente para el próximo año. Burillo Aguilar subrayó sentir satisfecho del esfuerzo de los trabajadores subcalifornianos, quienes pese a la falta de apoyo económico para realizar sus prácticas y trasladarse al estado de Morelos, lograron poner a Baja California Sur en los ojos del país. Gracias por ver el video.